Consideramos que lo fundamental no es lo cuantitativo, sino la distribución equitativa del ingreso y de la riqueza. El fin último de un buen gobierno es conseguir la felicidad de la gente. Los incrementos en la productividad y la competitividad no tienen sentido como objetivos en sí mismos, sino como medios para lograr el bienestar general de la población. Nuestra propuesta económica consiste en convertir la honestidad y la austeridad en forma de vida y de gobierno. Los lujos que caracterizaban el ejercicio del poder presidencial han llegado a su fin. Es una dicha enorme vivir en estos tiempos para servir a México. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Gracias.